¿Hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo? Es muy cierto, muy cierto. No hay un análisis de prensa nacional e internacional que defienda lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos en franca desventaja, como se diría en el béisbol, ahí perdemos por paliza. Digo, de 100 comentarios, 98 en contra, dos a favor. Y es en México y en el extranjero. Es Washington Post, es New York Times, ahora con la marcha, todos ellos. La gran prensa mundial. Eso es cierto.